Roberto Mejía Pérez, Secretario General de Gobierno, considera que el sexenio de Ney González Sánchez dejará una huella imposible de borrar en la mente de los nayaritas, ya que el actual titular del Poder Ejecutivo implementó importantes programas sociales que beneficiaron a las familias más desamparadas de la entidad. Al respecto, Mejía Pérez declaró. Pienso que para los nayaritas, te voy a hablar como Nayarita, va a ser un gobierno que va a dejar una huella muy profunda, va a ser recordado por muchas generaciones, así como ahorita recordamos la Universidad Autónoma de Nayarit que fue fundada en la época del doctor Gascol Mercado, al doctor Gascol Mercado se le sigue recordando como el fundador de nuestra universidad. Igual a Nayarit González muchas generaciones lo vamos a recordar como el creador de la ciudad de la salud, la ciudad de la cultura, la ciudad de las artes, la ciudad de los deportes, la ciudad del conocimiento y una serie de obras que a lo largo y ancho de todo el estado está dejando para beneficio de muchísima gente. Sobre este mismo tema, Roberto Mejía agregó que con Nayarit González se activó el desarrollo de los diferentes rubros sociales, ya que durante el sexenio de González Sánchez se modernizó el campo, la pesca, la ganadería y el sector salud. Esa gran cantidad de obras, esa gran cantidad de infraestructura que está dejando nuestro gobernador Nayarit González. Claro, esto se ha logrado debido a que se inició con un plan, con un plan estatal de desarrollo muy bien documentado, muy bien avalado por la sociedad, porque fue lo que se recogió de todas las expresiones sociales de nuestro estado, en el campo, en la universidad, en empresarios, toda la gente que pudo participar en esos foros de consulta ciudadana, fue lo que quedó plasmado en el plan estatal de desarrollo, y creo que este plan se ha venido cumpliendo ampliamente, en muchas áreas ha sido rebasado. Antes de concluir la entrevista, Roberto Mejía reiteró que el gobierno de Uney González va a ser recordado por haber sido impulsor del desarrollo en el estado de Nayarit. Creo que este gobierno va a ser recordado por eso, porque va a ser el parteaguas del desarrollo de nuestro estado. En el campo, la inversión ha sido histórica, más de 2 mil millones de pesos de inversión, en canales de riego, en nivelación de tierras, en apoyo al campo. Claro, falta mucho por hacer, pero creo que las bases están sentadas para que nuestro próximo gobernador, Roberto Sandoval, pueda continuar con muchos programas, con muchas acciones que benefician a la gente.